ponen a la espalda a trabajar como gran colega y eso no es lo que quieren quieren usar las piernas todo el tiempo manteniendo el pecado vamos a hacer lo mismo pero es squatting 3 veces primera posición squatting segunda posición squatting y la de pie 3 veces de cada uno 7 veces de cada uno Gracias. Gracias. Bien. Bien.